El Tribunal Supremo de Justicia recibió la visita de dos profesoras y un grupo de estudiantes del décimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María de Caracas, en el marco de las políticas impulsadas por la Presidenta del Máximo Tribunal, Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, para continuar acercando la labor del alto juzgado a los distintos sectores de la sociedad, así como para contribuir con la formación y capacitación académica de los futuros profesionales del derecho del país. Durante la jornada, las y los estudiantes realizaron un recorrido por las distintas áreas del TSJ, asimismo compartieron con diferentes servidores y servidoras judiciales con el objetivo de contribuir con su formación académica.